ok vídeo número 216 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante en el vídeo anterior nos encargamos de incluir font awesome para estos botones para los iconos de esos botones la librería font awesome ok vale vale que hacemos ahora ya podemos editar usuarios crear eliminar cambiar contraseña estaba pensando cómo cambiar cómo cambiar el texto de estas secciones aparece de texto en inglés voy a asombrar esas partes son estas tres partes donde está hay texto en inglés hago una captura de pantalla un segundo a ver un mensaje que diga aquí hay cómo cambiar el texto de el texto español el texto español de los elementos de data table voy a preguntar lo mismo aquí en chat gemini pego la imagen enviamos el prompt seguimos esperando ok 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 básicamente download the spanish language file for data tables from the official data tables website place the downloaded file spanish.json en una ubicación accesible para el proyecto y al momento de hacer el data table pasamos la ruta donde está el archivo spanish.json pero no lo encuentran no lo encuentran spanish language data tables no existe vaya pero podría estar en otros lugares a ver de pronto en este sitio stack overflow stack overflow a la sección language permite cambiar esos datos será que si voy a pasarle esta propiedad en language vayamos hasta el código vayamos hasta el código por aquí puede ser el table aquí por acá refrescamos mostrando uno a dos de dos entradas mostrar tanto de tantas entradas mostrar diez entradas y acá aparece buscar tan 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 en lugar de estos los textos de la barra de navegación de paginado la voy a dejar como estaba mejor lo mejor los iconos me parece que es mejor cambio del idioma de data tables lo mismo deberíamos aplicar para el resto para los otros data tables que hemos creado esto lo voy a copiar al portapapeles voy a ir por ejemplo a cliente cuando instanciamos el data aquí medio pago medio de pago ahí queda pegado rol tarifa usuario vehículo tipo ya está le indicaré aquí cambio del idioma de los textos de data table cambio a español de los textos de data table subimos estos cambios al repositorio remoto ahí está listo entonces ahora que hacemos refrescamos aquí por ejemplo podríamos ir a clientes también aparece en español podríamos ir a medios de pago aparece en español genial genial ok entonces básicamente ya tenemos las operaciones cruz sobre usuario ok 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 esta tabla periodicidad depende de parqueadero que tiene actualmente periodicidad días esto tiene que ver para cuando el cliente paga una tarifa mensual quincenal quincenal bimensual trimestral etcétera estas opciones podríamos hacerlas visibles las las opciones los registros que hay en periodicidad ok esa tarea la podemos hacer ya en el siguiente vídeo por ahora dejamos hasta este punto el repositorio quedó actualizado ok adiós adiós